no hola muy bien estamos en un nuevo mapa de 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 oh si de mario bueno su mapa de mario no es hecho por mi es hecho por un suscriptor que me pidió que le mandara este mapa y bueno un saludo para mi amigo Fiduba que lo hizo este mapa me lo mando y lo hice es un mapa de mario tambien yo lo queria yo lo queria pasar porque es mi mejor amigo y un saludo a Fiduba que la mejor no esta viendo esta verdad pero un saludo a Fiduba muy grande mi mejor amigo miren diciendo que las pipitas de oro son como monedas y luego aqui y tienes que hacer como que era el cofre tienes que investigar los cofres como eso tambien porque es mi mejor amigo como habia dicho tambien por eso lo queria mandar y tambien porque yo tambien lo hice le ayudé a esto por eso yo tambien lo queria pasar este mapa y ya lo y yo lo pasamos mi mejor amigo y los mejores amigos son los que se respetan miren bueno aqui les dejare el link de descarga para que lo miren miren mario 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 minecraft ps3 y miren aqui es este mapa chulisimo 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 estos son como los césped miren el nivel el nivel el nivel donde esta el nivel 2 a si miren el nivel 2 es este si si ah miren este es el nivel 2 este como quiera les dije que se parece mas o menos lo que ve miren y y y y no puso este como lo había dicho este mapa no es de un suscriptor y mi mejor amigo también que se llama feedback y también este mapa es muy guapo muy guapo muy guapo muy guapo para que lo miren lo siento por esto por esto de los fieles pero no hay hubieron pusimos comando esos de comando los que se teletransportan pero no todavía no hay en esto bueno también en este video para dar una información sobre sobre minecraft va a salir la tu tu 17 ya si así como le escuchan tu 17 va a tener el Wither esa luz la que sale el Wither esa luz también que sale de que tiene que hacer de que tiene que hacer para darle energía la luz el Wither también va a salir eh caballos eso ya toda la gente lo esperaba caballos bueno si tu no yo si pero era era caballos también lo que espero que ya venga en esta actualización que digamos wow si ya va a venir en esta actualización también espero que que sea la mejor actualización ni con un mapa de texturas parece que se va a llamar candy no candy no no de modo hello kitty parece no estoy muy seguro por si me dicen no es que no es cierto es lo que me estoy diciendo que a lo mejor no es muy seguro es muy confiable por eso por eso estoy diciendo este mapa a lo mejor lo estoy viendo este mismo día que lo lo estoy grabando eh este día a las 24 horas a las 34 este mapa lo acabamos de acabar mi amigo y yo lo siento por eso mi amigo y yo lo acabamos de acabar este mapa y este mapa lo estoy subiendo antes de que lo acabamos y eso es todo espero que les haya gustado un like suscríbete y un saludo un saludo para maxi 095 miro tosino abg también los amigos de acá un saludo muy grande para capuchino del el marco un saludo en una hoja esta es la lectura g vista en un en el flot de marcos 3ml y también todos los que están aquí bueno y un saludo muy grande para Tyson619 miren un saludo muy grande para todos mis suscriptores vamos progresando con este canal ya llevamos 16 suscriptores miren si este mapa llega hasta los 50 suscriptores subo a la segunda parte de este porque le estamos continuando el y yo a la segunda parte de este de esto de esto de este de este y pues bueno y espero que les haya gustado este video like, suscríbete y hasta la próxima chao, chao chao, chao, chao chao, chao, chao chao, chao, chao chao, chao chao, chao, chao chao, chao